Les quiero hacer una pregunta ¿Se han visto obligados a comunicarse en una videoconferencia o videollamada? Estoy segura que sí Y no sólo en el ámbito laboral o educacional Sino que también en el personal Donde estoy segura que han tenido que asistir a cumpleaños a través de una pantalla Y es que esta plataforma llegó para quedarse Y nos acerca, pesa la distancia Por eso tenemos que sacarle el máximo provecho Hoy veremos distintas técnicas que podemos utilizar Para comunicarnos de manera efectiva en una videollamada Aquí, en Luz, Cámara, Atrévete Técnicas y herramientas para comunicar con emoción en el mundo virtual Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a nuestra sesión número 9 Ya, estamos llegando casi al final de nuestro taller Aquí en la Corporación Cultural de la Reina Donde hemos ido incorporando técnicas y herramientas Para comunicarnos mejor en este mundo virtual Para quienes me ven por primera vez Soy Carola Martínez, entrenadora doratoria Certificada por la Escuela Chilena Doratoria Y de profesión soy periodista Comunicadora social Con más de 20 añitos ya de oficio En el ámbito de las comunicaciones Por eso cada consejo, cada conversa que hemos tenido en el transcurso de este taller Se basa en caídas, en porrazos En el fondo, en experiencia De estos años de carrera que feliz he compartido con cada uno de ustedes Y lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a conversar en esta sesión Es una realidad a la cual todos nos hemos visto enfrentados Las videoconferencias, las videollamadas Tanto en el ámbito laboral, educacional Y también privado, más personal La forma en que nos comunicamos a través de esa pantalla con las otras personas Es muy, pero muy importante Porque nos muestra a nosotros Y por eso tenemos que ponerle todo el corazón Todo el power a esa primera impresión Y también cuando ya nos conocen Porque es la forma de conectar con quienes nos estamos relacionando Por eso hoy vamos a ver 16 aspectos Que debemos poner ojo y atención En esta comunicación virtual a través de una videollamada Para no cometer muchos errores Que sin quererlo Y porque estamos recién aprendiendo Los hacemos una y otra vez La primera consideración que debemos tener Cuando nos enfrentamos a una videoconferencia A una videollamada Es, valga la redundancia La primera impresión Es como cuando conocemos a alguien Cuando llegamos a un lugar de manera física Si nosotros llegamos con una cara De enojo Con una actitud negativa ¿Qué impresión le vamos a dar al resto? De fastidio, ¿cierto? Es lo mismo Traslademos esta situación A estos cuadritos De la pantalla Donde nos conectamos Cuando apretamos el conectar Entrar con video ¿Qué va a suceder? Lo primero que van a ver quienes están al otro lado Es nuestro rostro Nuestra cara Nuestra expresión Que esta primera vez Sea amena Agradable Una sonrisa Una mirada Conectemos Con el otro Con los otros Este abrazo virtual Que les podemos dar En esta primera impresión Va a ser básico Para toda la relación Que tengamos Durante nuestras reuniones Es primordial Que seamos Amenos Accesibles Y que no se note quizás El tedio Que muchas veces Podemos tener De enfrentarnos A una reunión virtual El segundo gran aspecto Que debemos considerar Es la distancia Que vamos a tener De nuestra cámara Ya sea generalmente Del computador O del teléfono Cuando nos enfrentamos A una videoconferencia No estar tan cerca No estar de abajo Estar de frente Mirando a foco Esta distancia Que vamos a tener Es como si estuviéramos Enfrentándonos A otra persona Recordemos siempre Que esa camarita Ya sea de cualquier dispositivo Es nuestro amigo Es con quien nos estamos conectando Y también Ojo Con lo que vimos En la sesión anterior Nuestro fondo De atrás Hay muchos estudios Que dicen Que por ejemplo Que más del 60 Entre el 60 Y el 70% De lo que es La comunicación virtual Que podemos tener En la videoconferencia Del tiempo En que estamos ahí Enfrentados En la reunión La gente está mirando Más lo que hay Detrás de nosotros Que nuestra propia cara Somos humeadores Por naturaleza Los seres humanos Y que ojo Con lo que tenemos atrás Recuerden Que todo Comunica Y si bien Nuestro espacio Es importante Muchas veces También es necesario Poner Un fondo Blanco O algo más neutro Dependiendo De la ocasión Todo comunica Todo transmite Si abrimos La puerta De nuestra casa Verán Todo lo que está Detrás Y que es muy pálido Porque es un espacio De acercamiento Ahí tenemos que evaluar Cuál es la condición De nuestra reunión El tercer gran punto Que debemos considerar Cuando nos vamos a conectar A una videoconferencia Es Ojalá Avisar En el entorno Donde la estemos realizando Si en caso Que es en nuestro hogar Decirle Al resto De nuestra familia Con quienes compartimos Ey Me voy a conectar Por si acaso Que no me llamen Que no me digan La cocina Aquí Simplemente Porque va a distraer Y si eso ocurriera Tomarlo con la mayor Naturalidad posible Muchos de nosotros Nos hemos visto Enfrentados al teletrabajo Por ejemplo Que es una realidad Y se sabe Estamos en nuestros hogares Estamos en Sectores En zonas En espacios Comunes En los cuales Tenemos que compartir Sin embargo Es muy útil Y es de casi sentido común Avisar Me voy a conectar A una Reunión Por favor Mantengamos El mayor silencio Posible Todo esto Dependiendo del contexto De la reunión En la cual vamos a estar El cuarto gran aspecto Antes de conectarnos A una videoconferencia Antes de decir ahí Conectar con video Revisemos Cuál es nuestro encuadre Recuerden Va a ser la primera impresión Que vamos a dar No estar frente a cámara Ahí Peinándonos O mirándonos O incluso Pintándonos los labios Las mujeres No Pues fijémonos Unos minutos antes Veamos el encuadre Veamos Que no esté Enfocando la cámara Del computador Por ejemplo A nuestras piernas O al techo O donde sea Enfoquemos bien Cuidemos estos detalles Es muy importante Es como si estuviéramos Llegando A una reunión Ojo con algo Muchas veces En nuestras sesiones Así que ojo Antes de darle Play Ahí A conectarse Con cámara Vamos a revisar Cómo estamos En pantalla Peinarnos Si es necesario Enfocar bien El encuadre Y fijarnos En la iluminación Pero ese es otro Puntito que vamos A revisar De inmediato El quinto gran aspecto Podría parecer De sentido común Absolutamente Pero la verdad Es uno de los errores Más comunes Que se da Cuando estamos En reuniones Sobre todo Cuando son largas En videollamadas O con nuestros grupos De trabajo Preparémonos Antes de sentarnos Ahí Frente al computador O frente Al teléfono A la cámara Donde nos vayamos A conectar Vamos al baño Traigamos un café O un vaso de agua Si es necesario No se ve muy bien Cuando tenemos Que interferir Y parar La comunicación Y pararnos Y volver Tratemos de mantenernos Y respetar El tiempo De los otros Tal cual Como si estuviéramos En una reunión Presencial Donde Estar físicamente Es relevante Prepararse Antes de comenzar La reunión Antes de conectarnos Es un punto Muy pero muy importante El número 5 El sexto punto Es darnos cuenta De utilizar El micrófono En apagado Un encendido Pareciera ser A esta altura Algo muy lógico Sin embargo Muchas veces Se escapa Y la verdad Es que genera Y ha generado Gran cantidad De errores Y conflictos A nivel organizacional Si alguien Nos llama Por teléfono Y estamos En mitad De la reunión Pongamos El micrófono En silencio Si alguien Del acaso Del lugar Donde estamos Nos trata De conversar Algo Decir algo Que muchas veces Puede ser importante Apaguemos El micrófono Tengamos Ese cuidado Ese respeto Por los otros Con quienes Nos estamos Comunicando Y enfrentarnos Y si son Muchas personas Quizás no va a ser Necesario disculparnos Pero si estamos Frente a una persona En esta videollamada Decirle Permiso Me voy a desconectar Un segundo Esto es muy Pero muy Relevante A avisar Este es el Punto Número 6 El aspecto Número 7 Que debemos Considerar En nuestras Videoconferencias Es mirar A la cámara Es muy complicado Muchas veces Porque no estamos Mirando los cuadritos De las personas Que están en distintos Lugares de la pantalla Sin embargo Lo que ellos ven A nosotros Como imagen Es cuando miramos A foco Y eso es lo que Tenemos que recordar Cuando estemos Hablando Cuando nos estemos Comunicando Cuando seamos Nosotros Quienes estemos Dando La opinión O el discurso Necesario Miremos A la cámara Tratemos De olvidarnos Del resto De las personas En los cuadraditos Y enfoquémonos En mirar Al punto Al objetivo De nuestra cámara De nuestro computador O de nuestro teléfono Si nos cuesta Demasiado Un tips Un datito Se pueden Acercar Los cuadraditos A Lugar más cercano De la cámara Donde está ubicada Entonces Así Vamos a hacer Simular Que le estamos Hablando A la persona A quien Nos estamos Dirigiendo A pesar De que Este Un poco Más bajito Que el foco De la cámara Esos son datos Son tips Que podríamos Utilizar Pero siempre Recordar Que quienes Nos miran Lo están Haciendo A través De ese foco Ese Ese es nuestro Punto De conexión Es nuestro Punto De encuentro El aspecto Número 8 Que vamos a revisar La verdad Es que me da risa Porque Ha sido fruto De muchos Pero muchos Memes Y chascarros Que han ocurrido En diferentes Videollamadas En reuniones Oficiales Y distintas Es con qué ropa Andamos para abajo Muchos Han andado Con pantuflas Y con Pijama O el choro Y la verdad Es que si bien Es parte natural Y es parte De nuestra comunicación Y el atrevernos Si es una reunión Formal Donde es importante El estar bien vestido Procuremos Que nuestra parte De abajo También sea acorde Con la parte de arriba Nunca se sabe Cuando por ejemplo Nos tengamos Que parar A ver Cualquier situación Y a través De la cámara Se puede ver Que andamos Con Pijama Evitemos Esa situación En caso Que lo ameriten Ojo Con esa posibilidad El punto Número 9 Si bien Es muy importante Yo creo Que es básico Dentro de todo Lo que hemos Aprendido En comunicación En la forma En que nos relacionamos Con los otros El estar Atentos Escuchar La comunicación Y la escucha Activa Aquí juega Un rol Muy pero muy Relevante Tenemos que estar Con todos los sentidos Frente a lo que Nos están explicando Es Muy difícil Que logremos Conectar Con los otros Si realmente No tenemos idea De lo que Están diciendo Y si bien Tenemos Muchos factores Externos Que nos Podrían Distraer En nuestra Videoconferencia El teléfono Lo que nos Está diciendo La otra persona En la casa Etcétera 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 La mosca Que voló La mariposa Que se posó En la planta Pueden ser Mil Pero mil Factores Sin embargo Tratemos de estar Conectados Y conscientes De lo que Están diciendo Los otros Podría Resultar Muy De sentido Común Lo que les Estoy diciendo Sin embargo Se los Menciono Porque es Uno de los Factores En los cuales Más Errores Se generan En una Videollamada El mencionarle A alguien Y decirle ¿Qué opinas? Y esa persona No tiene Idea De lo que Están hablando Que no seas Tú esa persona Estar atento A lo que El otro Está comunicando Es parte Del respeto Y es parte Del crecimiento Como comunicadores El aspecto Número 10 Es muy Pero muy Técnico Y es el ruido Que generan Por ejemplo Las pulseras El reloj Los aros Tengamos cuidado Con eso Porque distrae Si nosotros Estamos hablando Y está sonando Nuestro cascabel De pulsera Así Vamos a distraerte De nuestro mensaje Son pequeños detalles Pero hay que Tratemos de mantenerlos Y darnos cuenta Y considerarlos Antes de exponer Por ejemplo En una presentación A través De una videollamada El aspecto Número 11 Es un punto Más de organización Dentro de los que Están conectando Y comunicando En la videoconferencia Y es que Una de las personas Debiera tener Un rol De moderador El de decir Comenzamos Finalizamos ¿Por qué no nos Damos un break? ¿Qué es lo que Estamos pensando? Siempre Tiene que haber Alguien Que guíe Esta videollamada Va a ser más Ágil Y vamos a poder También concentrar Los tiempos Dentro de la minuta De los temas Que tenemos que tratar Si no es una reunión Formal Donde va a haber Esta persona Con su rol Y de empoderamiento Que va a estar definido Elijámoslos Entre nosotros Y decir Por favor Tú actúa En este minuto Como moderador El aspecto Número 12 Que debemos Considerar Se llama Morfología Facial ¿Qué dirá Este tremendo Nombre? Es la cara De escucha También como se llama Que es una cara Típica Que ponemos Cada uno de nosotros Cuando estamos Escuchando Y que muchas veces No nos damos cuenta Es esta cara Como de tedio Ahí Con la cara Así Ojos casi cerrados Muchas veces Porque podemos Estar muertos De sueño Cada cierto rato Fijémonos En nuestro rostro Porque eso también Le da la confianza Y la cercanía Con quienes Nos estamos relacionando Recordemos Que esta forma De comunicación Esta plataforma No es solo Una pantalla Son personas Las que están Detrás De esa cámara Y cuando somos Nosotros Los que estamos Dando un discurso O dando una idea O opinión Lo que queremos Es atención Que nos escuchen Respeto Y por lo mismo Fijémonos En nuestra cara En nuestro rostro Cada cierto rato Y no tener Esta cara De escucha Esta morfología Facial así Con caras De aburrido Ojo con eso El tercer gran aspecto Que vamos a ver En nuestra videoconferencia Puede parecer Para la risa Y muy básico Pero créanme Que hay muchos De nosotros Que nos ha pasado Y es Que cuando Salimos De una reunión Creemos Muchas veces Que solo Bajando la ventana Que teníamos abierta Ya estamos Desconectados Apretar 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 el botoncito En la pantalla Salir De la reunión Si no Nuestra cámara Va a seguir funcionando Nuestro micrófono Va a seguir funcionando Y todos quienes Están en la reunión Van a poder Ver Y escuchar Lo que nosotros Estamos haciendo Ojo con ese punto Que es Foco De muchos Pero muchos Chascarros Que han ocurrido El aspecto Número 14 Dentro de las Situaciones Que debemos Enfrentar Y tener cuidado En una Videoconferencia Es la posición Que tenemos En nuestra Pantalla Procuremos Estar en un plano Primer plano Recuerden que ya Los vimos En sesiones anteriores Donde se ve Hasta nuestro pecho Podemos utilizar Nuestras manos Y comunicarnos Con ella Dejar cierto Aire Alrededor De nuestro Cabeza Con la altura Y estar más o menos Situado Al medio De nuestra pantalla Fijémonos en estos detalles Recuerden que Todo comunica Y la forma En que nos conectamos Con los otros A través de estas Plataformas Es la manera Con la cual Vamos a tener que ir Aprendiendo Para poder Llegar Ya sea a nivel Profesional Educacional O personal De mejor manera Con las personas Que nos rodean El aspecto Número 15 Nos habla Del audio Lo que escuchamos Por favor Poner atención Con el volumen Con la regulación Del sonido Con si realmente Los otros Nos están Escuchando Muchas veces Se perdona Una mala imagen Pero que no nos Escuchen Nuestro mensaje Se va a perder Y eso Es lo que tenemos Que procurar Que nuestro mensaje Llegue A través De la plataforma Que sea Probemos el audio Probemos el micrófono Y los audífonos Antes De comenzar La reunión Poner Ahí En el icono Probar Audio Y micrófono Si utilizamos Auriculares Con un micrófono Chiquitito Que son muy comunes Muchísimo mejor Nos van a ayudar Y nos van a dejar Más libres También En lo que es Las manos O la distancia Que podemos tener Desde nuestra cámara En el computador O cualquier dispositivo Y el último Gran aspecto Que vamos a revisar El número 16 Que debemos considerar Para comunicarnos De manera efectiva A través de una Videoconferencia Es La luz La iluminación Muy importante Lo hemos visto En otras sesiones Que para grabar Nuestros videos Tenemos que fijarnos Muy bien En cómo nos iluminamos También es el caso De una videollamada Y de una videoconferencia Recuerden Que todo Comunica Y si estamos Iluminados Estamos comunicándonos Mejor Porque nos están Viendo Mejor Que la luz Sea de foco O natural Provenga De detrás De la pantalla Que nos enfrente A nosotros Tal cual Como lo hemos visto Para grabar Nuestros videos Ahora bien Va a ser quizás Una iluminación Más simple No tanto Como cuando Estábamos grabando Nuestras clases O para youtube O para instagram O para facebook Nuestros videos Para redes sociales Sino que Pero si Tener Una luz Un foquito Una lámpara De estas de pinza Son muy útiles Que les podemos Poner un difuminador Un papel mantequilla Arriba Y ponerlos Detrás Del computador O del teléfono En el caso Que corresponda Esa luz Nos va a llegar A cara Ponerlo un poquito Más arriba De manera frontal Un poco Ladeada 45 grados Igual que los videos 25 grados Más arriba De nuestra vista Y vamos a quedar Muy pero muy Bien Iluminados Espero De todo corazón Que cada uno De los puntos Que revisamos Hoy día Les sirvan Para comunicarse De manera efectiva En sus videollamadas Videoconferencias Y si bien Pueden parecer Muy de sentido común Muy lógicos La verdad Es que Cada punto Es importante Y generalmente Nos olvidamos Cuando ponemos Ahí Conectar En la videoconferencia En la videollamada Nos olvidamos Completamente De cada uno De estos 16 aspectos Que hoy día Revisamos Recordémoslo Concienticemoslo Y comuniquémonos Mejor De manera Más efectiva En estas plataformas Que llegaron Para quedarse Que no son Un distanciamiento Todo lo contrario Veámosla Como la posibilidad De contactarnos Y de comunicarnos Con personas Que físicamente Sería imposible Estar cerca Por país Por lugar Geográfico O por cualquier O por cualquier Otra situación Aprovechemos Estas instancias Aprovechemos La tecnología Y aprendamos A conectar Con emoción A través De una pantalla Ese ha sido Nuestro Tremendo Desafío A lo largo De todas Las sesiones Espero Que les sirvan Que les haya gustado Lo que conversamos Hoy Y les doy El más grande Abrazo Y gracias Infinitas Por acompañarme Cualquier duda O consulta Escríbanme A mi correo Electrónico Sí Ese que está Apareciendo En pantalla Carolina.MartinezR Arroba Gmail Punto com O a mi Instagram Yo feliz De comunicarme Y contestarles Lo que me quieran Decir Gracias nuevamente Por acompañarme Besitos Inmensos Abrazo Gigante Y nos volvemos A encontrar Aquí En este mismo lugar En la Corporación Cultural De la Reina La próxima semana En este mismo horario En Luz Cámara Atrévete Técnicas y herramientas Para comunicar Con emoción En el mundo Virtual Besos